qué difícil ir a la cancha así, todo el tiempo sabés que algo malo va a pasar, no podemos tener la defensa que tenemos, es una lágrima, hoy Talleres hizo lo que quiso en la cancha, hoy Talleres jugó a lo que quiso Talleres, la actitud independiente, la actitud del equipo, es la actitud de un equipo que sale derrotado a la cancha, entre que tenés un equipo pobre, tenemos que hacernos cargo, tenemos un equipo mediocre y frío, yo suelo criticarlo muchísimo a Tevez, incluso los comentarios a veces me matan por hacer eso, pero hoy, salvo que para mí los cambios estuvieron muy tarde y en lo anímico está caído este equipo y vos como técnico, como motivador estás fallando, salvo esas dos cosas de los cambios tardes y la poca motivación que le transmite, después el resto, qué le podés decir a Tevez, si tenés un equipo mediocre y frío, hoy Independiente jugó como un equipo mediocre, no te devuelve nada, no juega a nada, hoy el plan era dársela a Santi López y fijémonos que se arregle como pueda Santi López, un pibe que tiene un puñadito de minutos en primera, esa era la idea del juego, no tiene un plan B Independiente, hoy te hizo lo que quiso Talleres, el primer tiempo, bueno fue algo parejo, se tanteaban, pero el segundo tiempo Independiente salió con una actitud, entre que tenés un equipo mediocre, entre que te ponen un árbitro, te ponen un árbitro que se te están cagando de risa en la cara Grindetti, te ponen este árbitro Grindetti, se te ponen, se te están cagando de risa en la cara hermano, te ponen un árbitro que sabés que te va a cagar, anda a ponerle un árbitro así a Riquelme, anda a ponerle un árbitro así a Brito, anda a ponerle un árbitro así a Blanco, que sabés que de antemano te va a cagar, dale, dale por favor Grindetti, por favor, por favor loco, agarren el fierro caliente loco, anda que le pongan a Riquelme un árbitro así, mete dos trompadas en la mesa y no queda uno, pero nosotros nos ponen, somos huérfanos en la AFA, estamos huérfanos en la AFA, la verdad que hoy a la salida de la cancha, si soy Grindetti tengo que devolver la plata de la cuota, porque no se le puede cobrar a la gente por eso, vas a ver un equipo mediocre con un técnico improvisado, que no juega nada, las dos barras se pelean entre ellas, se cantan canciones entre ellas, es un desastre independiente, es un desastre por donde lo mires, estamos pagando el costo muy caro, hoy no tuviste un jugador que meta la pata, ¿a quién le querés pedir que ponga la pata? a Sporle, a Sporle le vas a pedir que ponga la pata, no loco, no, 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 no podés, no podés, la verdad no, es, es, la verdad te quita año de vida ir a la cancha, loco, te quita año de vida, pero no lo digo por mí, lo digo por todo, lo digo por todos los hinchas, es increíble, no te devuelve nada independiente, no te devuelve nada, nada, y los escuchás hablar y son, ¿viste? Estaban hablando, parece el Manchester City, estás hablando, no, porque el proyecto, que el estacionamiento, que esto, que el otro, hermano, te estás cayendo a pedazos como club, como institución, una institución de 120 años, estás destruido, podrido por donde lo mirás, ya hizo metástasis, loco, ya hizo metástasis, independiente está podrido por todos lados, plantel, entrenador, dirigencia, el predio, la cancha, tachamierda, la tribuna de separada, ¿qué peor podemos estar? No me pongan abajo en los comentarios, bueno, ¿qué querés? Salimos, estábamos el año pasado casi por irnos a la B, ¿qué me importa, loco? ¿qué me importa? Yo soy independiente, papá, que te tenés que estar conforme con... Ah, bueno, pero no te fuiste a la B, ah, no, 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 estamos contentos, dale, flaco, dale, dale, hermano, siete libertadores tenés, siete libertadores, para perder, para que te pinte la cara a talleres de Córdoba, la fecha 1 en tu casa, la verdad, volvés de ganado de la cancha, volvés, te saca la gana, te saca año de vida era la cancha hoy, loco, te saca año de vida, aplaudimos los laterales, aplaudimos los córner, dale, loco, somos independientes, siete libertadores tenemos, dénsela a Santilope y veamos qué pasa, ¿por qué no veamos? No hay idea de juego, no hay nada, no hay nada, todos los cambios tarde tiraste, ¿te ves? Todos los cambios tarde. Y encima que no te devuelve nada, te ponen un árbitro que es una vergüenza, es un papelón, es una vergüenza, estoy podrido, estoy podrido de que como hinche independiente me sigan tocando el culo, estoy podrido, basta, basta viejo, no respondo a ninguna clase política, no respondo a nada, respondo a mi viejo, a mi abuelo, que me hicieron hinche independiente, ¿qué me importa? Dejalo en los comentarios abajo, dejame en los comentarios abajo, ensobrado, vos te pones, eh, mirá, eh, claro, quiere voltear a TV por Moyano, ¿qué me importa Moyano a mí? Papá, a mí me importa independiente, a mí me importa independiente, yo quiero ganar, ¿entendés? Yo quiero ganar y levantar esto que parece que es un muerto que estamos cargando todos. ¿Qué me importa? No es un tema político, arregle la política, arregle los quilombos que tienen que arreglar viejo, arregle los quilombos que tienen que dar, si no den un paso al costado, porque hoy independiente dio lástima, dio lástima, hoy el equipo fue mediocre, tenemos un equipo mediocre, un técnico improvisado, la barra dividida, se cantaban entre ellos, uno al otro, el predio de domingo echó mierda, la cancha hecha mierda, descuidadísima, dale, dale loco, dale, fecha 1, nos van a separir lo que queda del resto del año, dale loco, les pido por favor, un poco de seriedad, son independientes loco, este club tiene 7 libertadores, amigos, dejame abajo en los comentarios, que opinan, y nada, vamos a tener toda una semana de mierda, bueno, nada, si, seguramente abajo vas a decir, para que el campeonato es largo, porque ahora están los positivos, para que falte un montón, el campeonato es largo, los jugadores se tienen que conocer, para, dale, no, basta, basta, basta de verso gente, basta de verso, basta de chamullo, basta, dirigentes, TV, jugadores, basta de chamullo, basta, podés perder, podés perder, es un deporte, fútbol, pero, la actitud no se negocia, muchachos, la actitud no se negocia, sos independiente, sepan que cada vez que salen a la cancha, en la camiseta tienen este escudo, está bien, hágalo por respeto a este escudo, al fútbol que mostró este escudo, a la historia de este escudo, hay que apretar el pomo ahora muchachos, no se dan cuenta, no se dan cuenta que hay que apretarlo ahora el pomo, no cuando sea tarde, bueno amigos, denle like a este video, suscríbanse, y les mando un abrazo a todos, nada, semana de mierda por delante, abrazo, chau.